¡Suscríbete al canal! Toma Nieves, mire Lara, ahí está Nieves Sacando todo el poder allá Kuchano Pero buena respuesta también de la peleadora Medina Muy activa Nieves Lara en este primer round Golpes a la zona abdominal Buena combinación de Nieves Lara golpeando en el estómago y también al rostro Serie de cruzados ahí de parte de Lara Ana Medina que también responde Toma la ventaja rápidamente Nieves Lara El marcador es 10 a 1 a su favor 10 puntos para Nieves, 1 para Medina Ana Medina, casco rojo Nieves Lara, casco azul Demostrando toda la experiencia nacional e internacional Vamos a darle el recorrido de Nieves Ramírez Lara en el cuadrilátero Peleadora Yaku Chana Es la primera pelea de la división 52 kilogramos Tercer cinturón en juego esta noche en la Copa Kick One Contender segunda edición También entregaremos títulos en la división 60 kilogramos varones y 57 kilogramos varones Esta división de 52 kilogramos es la división femenina Gran evento el que estamos viendo esta noche en la Casa de la Cultura en San Miguel Y aquí Juan Contender Termina el primer round y la ventaja es amplia para la peleadora Yaku Chana Nieves Lara, 23 puntos a su favor contra 8 de la peleadora Ana Medina ¡Gracias! Arranca el segundo round La pelea entre Nieves Lara y Ana Medina ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Campeonera de este combate, Número 6, Nieves Lara, vestida azul. Un aplauso para Rubén Lucho. Suscríbete a nuestro canal. Somos el Poli punto P.